hola bienvenidos a todos esta es la primera clase del curso de algoritmos computacionales que bueno en realidad esta no es la primera primera clase es la primera clase en el orden del temario en el orden de las grabaciones de la clase no fue así por cuestiones que no vamos a platicar aquí pero pues bueno ya nada les importa en este momento vamos a proceder con la primera clase del temario y bueno espero que les agrade entonces esta primera clase del temario a lo que corresponde prácticamente es a una introducción a lo que son las ciencias de la computación que pues hay que empezar con una introducción histórica y un repaso lógico proposicional entonces esto básicamente es una clase de la historia de la computación es una introducción histórica a lo que es la computación entonces pues a ver qué tal va a ser muy teórica porque pues la historia de la computación es una cosa más bien tanto teórica como material pero aquí nos vamos a enfocar principalmente en lo material ya que nuestra clase es una clase de programación perdón principalmente lo teórico ya que nuestra clase es principalmente una clase de computación teórica aunque vamos a hacer cosas de programaciones y no vamos a platicar realmente o en la clase hay muy poca referencia hacia lo que es la computación en términos materiales lo que se llama el hardware si nosotros nos vamos a enfocar básicamente en lo que es el software y pues por eso nuestra introducción histórica va a abarcar más bien esa parte la de la historia de la teoría de la computación no entonces antes de cualquier cosa pues lo que siempre hemos recalcado en este curso que es una breve introducción de por qué existe este curso y por qué es importante saber usar la computadora no entonces bueno pues saber usar la computadora es importante porque es útil para prácticamente todo pues ahora en la actualidad pues prácticamente todos tenemos una si consideran que su celular en realidad no es un celular o sea no es un solo un aparato para hacer llamadas la mayoría de ustedes seguramente tienen un smartphone que es capaz de hacer lo mismo que puede hacer una computadora de escritorio entonces todos prácticamente tenemos una obviamente esto en países como méxico y en otros lugares de regiones económicas subdesarrolladas o con un alto índice de marginación y de pobreza no es una realidad no todos tenemos una computadora pero nuestro entorno por ahora asomamos que prácticamente todos tenemos un celular y una computadora cerca y ya viéndoles un plano de vista más realista y económico pues en el día de hoy para formar parte de las actividades productivas de la sociedad es decir para trabajar para tener un trabajo que genere lo que sea que genera un trabajo pues es casi seguro que vamos a tener que utilizar la computadora no entonces pues esto es muy importante para recalcar que tiene mucho valor saber lo que es la computadora sí y saber por qué es importante entonces vamos a por eso que es importante usar la computadora pues vamos a a utilizarlo entonces bueno además de saber utilizar una cosa saber utilizar la computadora que es lo que vamos a mencionar y otra cosa es saber programar saber programar que es el objetivo de estos cursos y de todos estos vídeos o aprender a programar bueno el objetivo es aprender a programar pero saber programar saber programar es una consecuencia de aprender a programar entonces eso es lo que realmente nos interesa entonces por qué no es importante saber programar pues porque cuando yo sé programar ya puedo hacer que la computadora haga lo que yo quiera que haga lo que yo le diga que quiera hacer lo haga y en particular en el área científica que es en el área que nosotros vamos a enfocar pues eso nos permite que demos solución a muchos problemas físicos y matemáticos y obviamente regresando nuevamente por qué porque conforme van a ver en su carrera de físicos matemáticos o ingenieros o cualquiera que tenga en el área científica van a ver que todos los problemas o todas las descripciones que hacemos luego de la naturaleza no se pueden resolver no se pueden expresar en términos de objetos abstractos o sea no podemos por ejemplo resolver todas las opciones de la física en términos de las funciones o de las expresiones que nos gustaría y las ecuaciones se vuelven muy difíciles entonces no podemos resolverlas lo que se dice analíticamente o teóricamente y tenemos que recurrir a soluciones o bien aproximadas en teoría o aproximadas con la computadora y para eso para saber hacer las soluciones hay que programar hay que generar algoritmos que solucionen las cosas y hay que programar entonces saber programar nos va a permitir solucionar muchos problemas físicos y matemáticos y además de eso nuevamente en un plano más realista pues nos va a permitir encontrar un empleo en la vida real en saber programar nos puede acceder a un rango distinto de empleos más interesantes o más inaccesibles para el resto de la población en general entonces pues eso es importante saber programar entonces bueno si hoy vamos a hablar de la historia de la computadora pues la pregunta clave o la pregunta que deberíamos empezar a hacernos es ¿cuál es la historia de la computadora? y por ende eso nos lleva a pensar ¿quién inventó la computadora? ¿sí? entonces bueno antes de empezar aquí en inventó la computadora hacemos mención de esta cita que está aquí en la pantalla vamos a leerla brevemente que dice pues no es digno de excelentes hombres el perder horas como esclavos en el trabajo de los cálculos que podrían ser relegados a colegiar a otra persona si una máquina se utilizara para ellos ¿sí? entonces bueno esta frase básicamente dice que pues para qué perdemos tiempo haciendo un montón de cuentas o de cálculos si eso es algo que se puede hacer de manera automática ¿sí? si eso no lo puede si supongamos que tenemos un trabajo muy difícil el cual involucra muchos cálculos ¿para qué hacemos a gente muy lista a perder tiempo con eso? si lo puede hacer cualquier otra persona o una máquina ¿sí? entonces bueno este ya sabe que apunta a automatizar procesos que son fáciles de hacer o que son procesos simples de seguir ¿no? entonces bueno esta frase la denunció Gottfried Leibniz en no sé exactamente qué año pero pues Leibniz vivió básicamente a la segunda mitad del siglo XVII un pedacito del siglo XVIII ¿no? entonces es una frase muy vieja Leibniz ya era de esas personas que tenía en mente esta idea de empezar a automatizar procesos que eran fáciles de seguir entonces bueno desde la antigüedad ha habido una preocupación incesante por construir justamente máquinas que nos permitan hacer procesos aritméticos que ya sabemos que son o que varias civilizaciones ya conocían como procesos automatizables entonces desde mucho tiempo ha habido mucho tiempo atrás en todas las civilizaciones existentes en la planeta Tierra ha habido un interés grande por construir máquinas que nos permitan hacer estas operaciones aritméticas sabemos que la gran mayoría de las civilizaciones antiguas tenían un sistema numérico y un sistema aritmético tanto los mayas, los egipcios, los sumerios, los babilonios, los griegos, los chinos, los indios lo tenían todas estas civilizaciones madres de las que hablan los antropólogos las tenían y casi todos en paralelo desarrollaron aparatos para hacer cuentas o automotor las operaciones aritméticas y el aparato básicamente pues no universal pero uno que se utilizó casi en todas las civilizaciones lo que se desarrolló en todas estas civilizaciones de manera paralela fue el abaco el abaco es este aparatito que está aquí enfrente este es un abaco romano es una copia en realidad de un abaco romano es una copia moderna del siglo XX de un abaco romano de antes de Cristo pero pues es un ejemplo de las primeras máquinas que se crearon y que se utilizaron para automatizar procesos de operación obviamente no nos vamos a tocar en la historia antigua del cómputo de las máquinas para calcular sino que nos vamos a ir a tiempos más recientes entonces en la modernidad o sea en el tiempo a partir de la edad media a partir del renacimiento podemos platicar de una breve historia de las máquinas para calcular o para hacer cálculos aritméticos entonces bueno de las primeras que empezó a hablar de estas máquinas para realizar esas clases de cálculos aritméticos es a quien ya mencionamos Leibniz Leibniz fue uno de los primeros que se empezó a preocupar sobre el cálculo del pensamiento sobre cómo proceden las reglas deductivas del raciocinio humano que eso es lo que hoy en día podríamos llamar la lógica o al menos la lógica matemática y al mismo tiempo se preocupó justamente por el cálculo aritmético automatizado él diseñó un aparato que se llama la rueda de Leibniz esto que está aquí que justamente nos permite hacer cálculos aritméticos entonces pues justamente él fue quizás de los primeros que se preocupó por las máquinas autobestadas para calcular después de Leibniz otro personaje que debemos señalar es a Charles Babbage que existe su fecha fue un hombre del siglo XIX que él diseñó lo que se llamaba el motor analítico diseñó un aparato mecánico que era programable es decir que podíamos pedirle que hiciera las cosas que nosotros queríamos que hiciera podíamos cambiar las cosas que podía hacer automáticamente y que tenía además una cosa que se llama memoria que por ahora vamos a asumir que la memoria simplemente es un lugar donde podemos guardar objetos números o podemos guardar algo entonces él diseñó solamente diseñó esto junto con otra persona que ahorita no estamos mencione de ella que es Adaloblas que también trabajó básicamente un poquito con Babbage y con Suscrita entonces él diseñó esta cosa que se llama motor analítico y además él creó una cosa que se llamaba un motor diferencial que era una máquina que permitía calcular funciones polinomiales o sea le dábamos un polinomio y le dábamos un número real y nos calculaba el valor del polinomio de ese número real y ya después de él pues hay un punto de quiebra importante y que hay que señalar por qué o qué es lo que pasó bueno entonces Leibniz cuando se empieza a preguntar sobre las máquinas automáticas para calcular también se da cuenta de que estas máquinas están íntimamente relacionadas al cálculo del pensamiento ¿si? o a la lógica se da cuenta que Leibniz que lo que hay en las máquinas que nos van a permitir hacer cálculos aritméticos también está ligado tiene que ligarse a cómo pensamos nosotros y a cómo razonamos deductivamente entonces por eso los que también tuvieron mucho que ver con la bueno más bien los que estuvieron más bien encargados de fundamentar la computación teórica fueron los lógicos ¿si? entonces para hablar de la historia de la computación también tenemos que hablar de la historia de la lógica entonces de la lógica matemática en particular sabemos que la lógica existe desde Aristóteles como un procedimiento deductivo pero la formalización de la lógica matemática la podemos tomar en cuenta a partir prácticamente de este personaje que está aquí en el tercer renglón o en el tercer punto de la lista que es George Bull ¿si? George Bull inventó la lógica proposicional básicamente la lógica que la mayoría de ustedes manejan donde ¿qué sucede? pues tenemos predicados que asumimos como cierto o falso y los relacionados mediante conectivos lógicos como y o implicación doble implicación etcétera etcétera ¿si? y esa lógica proposicional la presenta además como una formalización de la lógica aristotélica la cual sabemos que existía desde hace muchos años y se estudió nunca se paró desde su creación ¿no? entonces bueno él formaliza la lógica proposicional y muestra que esta lógica además sigue un álgebra ¿si? lo que es posible expresar en términos del álgebra numérica las proposiciones también de esta lógica las operaciones de esta lógica y esa álgebra él la denomina el álgebra de Boole ¿si? a utilizar las operaciones álgebraicas ya existentes para trabajar con ahora proposiciones entonces bueno después de Boole que podemos ver también las fechas que fue contemporáneo de Dabash el siguiente gran lógico o el siguiente hombre que dio grandecimientos a la fundamentación de la lógica fue Gottlieb Frech ¿si? Gottlieb Frech fue un alemán que vivió segunda mitad del siglo XIX pedacito del siglo XX él básicamente formalizó ya no solo una extensión de la lógica proposicional formalizó algo que se llama la lógica de predicados ¿si? entonces la lógica de predicados es exactamente igual que la lógica proposicional solo que esta permite también hacer cuantificación ¿si? él introdujo las nociones de los cuantificadores a la lógica de predicados entonces él haciendo eso pues básicamente formalizó todo el raciocinio porque entonces dio el paso de forma de proposiciones que no se permitían enunciar en la lógica de Bull en el escopo proposicional él si permite que se formalicen dentro de la lógica de predicados enunciados como todos los hombres son mortales o cosas así se permiten enunciar más claramente en su lógica que en la de Bull por lo que prácticamente formalizó todo el raciocinio existente hacia el momento ¿si? Frech era el gran gran campeón de la lógica del momento que me inspiró a muchísimos de los pensadores de los que vamos a hablar a continuación entonces bueno entonces a partir de esto ya estaba la lógica muy bien fundamentada ya existía una idea muy clara de las máquinas para calcular y ya eso es lo que se desarrolló más o menos independientemente entonces en el siglo XX empieza a pasar algo muy fuerte en la historia de las matemáticas que tiene un impacto muy muy fuerte sobre el desarrollo de la lógica proposicional ¿si? debido al trabajo de un alemán muy importante que ya han escuchado mencionar en las clases de cálculo es este alemán es George Cantor Cantor empieza a trabajar sobre cardinales y números transfinitos Cantor prueba que existen distintos conjuntos infinitos y que la cardinalidad de los números naturales de los números reales y que todavía podemos construir cardinalidades más grandes que las de los números reales etcétera 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 y empieza a formalizar muchas cosas de la matemática en términos de algo que él define o algo que él construye y que denomina conjuntos ¿si? entonces él ha utilizado la teoría de conjuntos y de agrupación que él define básicamente como una agrupación y que define de manera muy rudimentaria pues empieza a construir mucha de la matemática empieza a fundamentar la gran mayoría de las matemáticas ¿si? empieza a definir cosas como lo que es un número o nociones elementales de matemáticas como puntos rectas etcétera números etcétera etcétera y las define en términos de conjuntos entonces él empieza a crear un una fundamentación muy sólida para las matemáticas y empieza a llegar a de repente resultados que parecen medio contradictorios ¿si? o medio extraños por ejemplo el resultado de que los naturales no tienen la misma cantidad de números que los reales pues empieza a generar mucho conflicto porque ni siquiera había una nación clara sobre lo que era de infinito después llega este cuate a decir que no solo si hay infinito sino que hay unos más grandes que otros etcétera 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 entonces el trabajo de Cantor de fundamentar la matemática y de explorar la teoría de conjuntos genera una crisis en la filosofía de las matemáticas ¿si? genera una crisis de que son las matemáticas entonces en ese momento en los finales del siglo XVIII principio del siglo XX de estas dos corrientes filosóficas principales que se pueden aplicar un poco a la ciencia si somos laxos en ese sentido estaban las dos corriente platonista y la corriente empiricista no solo en la ciencia sino en particular en las matemáticas esta es la corriente platonista y la corriente empiricista la corriente platonista nos dice las matemáticas o los objetos de la matemática son objetos abstractos que están en un pleno ideal y que nosotros nunca tenemos realmente acceso y la corriente empiricista dice no pues las matemáticas si tienen objetos en el mundo natural nosotros más o menos lo vemos básicamente por el gran progreso de la física en el siglo XIX en el siglo XX las corrientes empiricistas y bueno y por otras razones filosóficas que son muy complejas de abordar en este lugar en el siglo XX el empirismo era lo que estaba de moda digamos todo lo que la mayoría de los matemáticos tenía en la cabeza todo el mundo decía si claro hay cosas matemáticas de la naturaleza y la naturaleza nos dice cosas etc entonces hay cuatro escuelas más o menos empiricistas sobre qué son las matemáticas el principio del siglo XX porque a la hora de que Cantor le empiece a dar en la torre a muchas cosas de las matemáticas todos empiezan a ir a una pregunta muy fundamental qué son las matemáticas qué tienen que ser las matemáticas para que esto lo que hace Cantor o lo que no hace tenga sentido o no entonces bueno entonces se crean cuatro escuelas empiricistas de filosofía y las matemáticas en ese momento que son muy contundentes una de ellas o la más importante que obviamente también viene de la mano con todo el desarrollo que existe de la lógica es el logicismo el logicismo lo desarrolló Bertrand Russell y Alfred Whitehead que se ve aquí y el logicismo lo que responde a la pregunta de qué son las matemáticas es las matemáticas simplemente son una extensión de la lógica formal de Frege se acabó no hay más las matemáticas son la extensión de la lógica todo es lógica y ellos hacen el trabajo para demostrarlo y construir todas las cosas en términos de las operaciones lógicas de Frege bla bla luego existe otra escuela que es la escuela que rige en la facultad de ciencias y que rige en un buen pues me atrevería a decir que casi todo el mundo occidental en un 90% de las matemáticas que se enseñan se enseñan bajo la escuela formalista que es la escuela que se inventó David Hilbert que básicamente dice el formalismo es un juego de símbolos sin significado o sea que simplemente las matemáticas son jugar con un montón de símbolos que no representan nada ni que significan nada pero que son manipulables con reglas específicas entonces para Hilbert lo que sí son las matemáticas da igual si yo trato de números puntos volúmenes conjuntos lo que sea para mí no importa lo que sean estas cosas sino lo que importa es qué puedo hacer con ellas cómo las manipulo con reglas específicas cómo sumo los números cómo hago multiplicación eso es lo que para Hilbert son las matemáticas cómo tengo símbolos sin significado y cómo los puedo manipular bajo qué condiciones los manipulo esas dos escuelas son principalmente las más importantes bueno son las más las que más perduraron en cierto sentido también la otra escuela que en ese momento era el intuicionismo que era que decían que las matemáticas simplemente eran la construcción de objetos abstractos en la cabeza ¿sí? y lo más importante que ellos decían es que ellos decían que como todos se tenían construcción en la cabeza en nuestra mente todo estaba sujeto a las restricciones de la finitud de las cosas entonces no podía de la materialidad de nuestro cerebro y de la finitud de nuestro cuerpo entonces no podía haber cosas infinitas ¿sí? entonces los intuicionismos los formalistas y los logicistas estaban en oposición todos con todas y es muy importante resaltar que casi todos los matemáticos que hacían desarrollo sobre la teoría matemática o sea sobre ecuaciones diferenciales sobre cálculos etcétera todos eran intuicionistas ¿sí? casi todos todos dudaban mucho de la noción de infinito no les quedaba claro no les gustaba que todo fuera solamente lógica para ellos sí había un significado más profundo en las matemáticas no había solo símbolos en significado ¿sí? casi todos los matemáticos eran intuicionistas y los más representativos eran Brower y Wilde ¿sí? cosa chistosa Wilde fue el hondo de Hilbert y después traicionó sus ideales pero bueno o así lo sentía Hilbert talmente bueno ya existe otra escuela perdón de matemáticas que es el predicativismo que básicamente dice que las matemáticas es definir objetos y referirnos a ellos por el momento eso no importa es simplemente reconocemos la existencia de esa escuela sin dar importancia en su profundidad histórica bueno entonces la escuela matemática más choncha de todo esto pues fue la escuela de Hilbert ¿sí? o la teoría de Hilbert sobre la noción de Hilbert sobre las matemáticas ¿sí? pues Hilbert básicamente podríamos dedicar pues un curso entero a obviamente que están haciendo las matemáticas de hecho varios por eso existen los cursos de lógica matemática que enseñan básicamente un poco del formalismo de Hilbert pero bueno Hilbert se toma básicamente de la geometría euclidiana y se da cuenta de que desde axiomas básicos podemos deducir todo lo que hay en la geometría se deduce de los axiomas de Euclides entonces de modelo de la geometría se inventan los sistemas formales y dice que toda la matemática se reduce a usar sistemas formales ¿y qué es un sistema formal? pues es un conjunto de axiomas a partir de los cuales deducimos teoremas o deducimos cosas utilizando lógica proposicional ¿sí? y Hilbert decía algo muy importante acuérdense que todo el drama de la fundamentación de las matemáticas surgía de que de repente Cantor llegaba como a cosas que parecían ser contradictorias o que había como contradicciones o inconsistencias en las cosas que se desarrollaban entonces el argumento de Hilbert era muy sólido porque Hilbert decía si todo lo hacemos partiendo de axiomas y usando lógica y vemos logramos probar que las reglas de la lógica nunca nos van a llevar a contradicciones entonces si nuestras axiomas o sea si partimos de cosas verdaderas llegamos a cosas verdaderas si las reglas de lógica tienen esa propiedad entonces nunca vamos a llegar a contradicciones a partir de axiomas verdaderos entonces pues la matemática va a estar bien hecha y bien fundamentada y bla 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 entonces Hilbert tenía esa idea y fue la idea con la que se casó y con la que trabajó todo el tiempo ¿sí? tenemos axiomas les decimos cosas a partir de la lógica y si las reglas están bien hechas vamos a llegar a cosas buenas y bonitas ¿sí? algo muy importante que hay que mencionar es que a Hilbert no le importaba de qué forma fueran los axiomas o sobre qué hablar ¿sí? aquí es donde nos referimos a que las matemáticas solo son símbolos abstractos Hilbert decía los axiomas los expresa en lógica y no me importa sobre qué describen ¿sí? no me importa si los axiomas me digan cómo operan los números reales o cómo operan los objetos de la geometría euclidiana para Hilbert daba igual lo único importante es que eran axiomas reglas específicas como decían cómo se comportaban y ya y los usábamos para partir de ellos deducir más cosas decir más cosas de nuestros objetos y se acabó entonces Hilbert el programa de Hilbert empezó a tomar mucho vuelo porque Hilbert empezó a hacer cosas muy importantes ¿sí? Hilbert se volvió muy famoso porque cuando era estudiante él logró probar un teorema que nadie más podía probar ¿sí? y era un problema que involucraba hacer manipulaciones algebraicas muy complicadas y él lo probó no haciendo la construcción el teorema básicamente decía teorema esto existe era un teorema de existencia y alguien había probado un caso particular este teorema utilizando manipulaciones algebraicas así monstruosas muy difíciles y Hilbert lo que hizo para probar la versión general del teorema simplemente fue decir ok voy a utilizar lógica y voy a suponer que no existe y si no existe y llega una contradicción no puede no existir utilizar reducción al absurdo se volvió muy popular y también muy criticado por eso pero el chiste es que él probó el teorema desde su formalismo entonces eso y muchas otras cosas que empezaron a hacer los matemáticos de esa época utilizando esta idea de a partir de axiomas utilizar lógica y bla 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 empezó a tener muchos triunfos empezaron a poder probar muchas cosas nuevas y empezaron a mostrar que había un camino como bien fundamentado en las cosas entonces Hilbert el programa de Hilbert y su formalismo agarró mucho y se volvió como un poco una filosofía muy de las matemáticas casi no dominante totalmente pero puso una muy importante con mucho poder entonces Hilbert pues obviamente tuvo mucho poder político en su momento en las matemáticas entonces él en su momento tuvo el lujo de presentar 23 problemas que él consideraba los más importantes en matemáticas eso fue en 1900 y hasta el día de ahí se sigue un siglo y dos un siglo y dos decenas después y dos se sigue dos décadas perdón un siglo y dos décadas después se sigue hablando de los problemas de Hilbert entonces el segundo de sus 23 problemas era uno que decía que había que probar que todos los axiomas de la aritmética que era el sistema formal más básico del sistema de la aritmética que sólo describía los números naturales eran consistentes ¿qué quiere decir? pues que los axiomas de la aritmética nunca nos iban además de que una cosa es ser consistente que es que a partir de los axiomas nunca vamos a llegar a contradicciones que los axiomas de la aritmética nunca van a denunciar una fórmula y su negación nunca van a denunciar un enunciado sobre los naturales y su negación y también 30 años después casi en un libro sobre los fundamentos de la geometría y sobre también lógica fundamentando un poco lógica matemática Hilbert plantea otro problema muy importante Hilbert plantea que además de que nos interesa la consistencia de los axiomas de la aritmética nos gustaría tener un algoritmo para que si tenemos una fórmula en un lenguaje formal en un lenguaje a primer orden determinar si esa fórmula se puede deducir de los axiomas que tenemos o no que quiere decir este problema Hilbert quería decir si yo tengo una fórmula quiero saber si se puede deducir de los axiomas es decir si la fórmula es un teorema de los axiomas o si no lo es para cualquier fórmula una fórmula arbitraje y este problema el de encontrar un algoritmo para decidir eso es a lo que se llama el problema de la decisión o se le dio ese nombre el problema de la decisión ¿por qué? porque lo que buscamos es decidir si algo es teorema o no entonces Hilbert tenía estos dos problemas que eran piedra angular de su programa uno era probar la consistencia de los axiomas de la aritmética y el otro era el problema de la decisión ¿sí? ¿por qué era tan importante por ejemplo? o sea, se ve que el de abajo es muy importante porque pues claro que nos encantaría un algoritmo para saber si algo es teorema o no ya no tendríamos que perder tiempo intentando hacer demostraciones así sería rápido ¿pero por qué era tan importante el problema de la consistencia de los axiomas de la aritmética? porque Hilbert se dio cuenta de que la mayoría de la consistencia de otras teorías la consistencia de por ejemplo la geometría euclidiana o la consistencia del análisis era equivalente a que fuera consistente la aritmética ¿sí? entonces Hilbert estaba interesado en la consistencia de la aritmética porque probaba la consistencia de muchísimos otros sistemas formales ¿sí? entonces por eso eran importantes entonces el sueño de Hilbert era que estas dos cosas de su programa se lograran probar si probaba la consistencia de los axiomas de la aritmética ya sabía que su modo nunca nos iba a llevar a contradicciones y eso parecía fabuloso que su programa de formalismo nunca nos iba a fallar y si se probaba el segundo no solo nunca nos iba a fallar sino iba a poder hacerse de manera automática ya no necesitábamos matemáticos ya solo necesitábamos seguir el algoritmo para encontrar teoremas ¿sí? y ya ese era su sueño ese era el sueño de Hilbert entonces obviamente como sabemos que hoy hay un departamento de matemáticas y que los matemáticos tienen empleo ese sueño se cayó ¿sí? ese sueño nunca se pudo cumplir y en ese sentido hay dos partes sobre cómo se cae ese sueño ¿no? lo primero es la primera pregunta ¿los axiomas de la aritmética son consistentes? ¿nunca nos van a llegar a contradicciones? eso es falso ¿sí? eso la respuesta es un no rotundo ¿y quién probó eso? pues eso lo probó este señor que está aquí a la izquierda que se llama Kurt Gödel ¿sí? o Gödel como está aquí bueno Kurt Gödel en 1971 prueba lo que se llama el primer teorema en completitud que lo que prueba es que la aritmética tal como le planteaba Hilbert la aritmética recursiva de Peano no es completa ¿sí? no es un sistema formal completo y bueno el resultado es un poco más delicado porque no solo prueba que no es completo sino que prueba que no puede si es completo no puede o sea no es completa en el sentido de que no puede probar todos los teoremas ¿sí? una cosa es que sea consistente consistente es que no tiene contradicciones y completa es que puede probar cualquier fórmula o su negación ¿sí? eso es que puede ser completo entonces Gadel prueba lo segundo Gadel prueba que en la aritmética recursiva no hay completitud si hay consistencia no puede haber completitud entonces justamente como no hay completitud no todo es probable ahí ¿sí? él después prueba el segundo teorema de incompletitud o sea lo primero nos dice es va a haber teoremas que no podemos probar ni probar su negación no de cualquier forma la podemos probar todo y en el segundo teorema ¿qué es lo que prueba? en el segundo teorema lo que dice es que ningún sistema formal con la aritmética de Peano puede probar su propia consistencia o sea que dentro de los sistemas formales ningún sistema puede probar que sea suficientemente grande para obtener la aritmética recursiva de Peano que es la formalización de la aritmética de Hilbert ninguno puede probar su consistencia entonces ya eso le dio la torre a la respuesta de los axiomas de la aritmética son consistenciales no no se puede probar que sean consistentes en primer lugar no son completos y eso nos implica después que no podemos probar que son consistentes entonces ya Geddel es por eso amado entre los lógicos porque su resultado tiene muchas interpretaciones pero básicamente si somos como muy brutos lo que nos dice es los sistemas axiomáticos no pueden probarlo todo y en segundo lugar no pueden probar que no tienen contradicciones entonces ya eso le da en la torre a la primera pregunta de Hilbert sobre si son consistentes los axiomas de la aritmética y luego también se le dio en la torre unos años después a su segunda pregunta entonces la otra pregunta que tenía Hilbert que quería responder con si para ya terminar todas las matemáticas por fin era esta pregunta de si existe un algoritmo para decidir si una fórmula es un teorema o sea si dada una fórmula la podemos deducir desde ciertas acciones y bueno aquí también se contestó que no el que contestó que no es este destacadísimo personaje que está aquí a la izquierda que es un matemático inglés llamado Alan Turing y él responde a esta pregunta que no entonces pues Turing básicamente él se enteró de la lógica matemática o se interesó de la lógica matemática por el trabajo de Gödel él tomó una clase en Cambridge creo sobre el trabajo de Gödel y a partir de ahí se empezó a interesar por esta lógica matemática y justamente cuando se enteró de este problema de Hilbert el problema de la decisión sobre que encontró un algoritmo para decir si una fórmula es teorema él dijo a mí me interesa el problema entonces leía el enunciado de él existe un algoritmo y Turing se empezó a preguntar bueno pero que es un algoritmo entonces él dentro de esta pregunta de que es un algoritmo formalizó la noción de que es un algoritmo como un proceso efectivo repetitivo como un proceso que puede seguir una máquina digamos entonces él se inventó algo que se una cosa teórica que vamos a platicar más a fondo después que se llama la máquina de Turing entonces él se inventa las máquinas de Turing que son una formalización de la idea de algoritmo y con esa formalización de la idea de algoritmo Turing lo que agarra y dice es ninguna máquina de Turing o sea ningún algoritmo puede decir si otra máquina de Turing o sea otro algoritmo va a terminar de hacer su procedimiento o su cómputo para un input arbitrario entonces el teorema es muy abstracto muy matemático en las definiciones que hacen pero el teorema del teorema se deduce que no puede existir un algoritmo para decidir si algo o no es un teorema o sea él formaliza la noción de los algoritmos y prueba que no existe un algoritmo para decidir si algo o no es teorema entonces el resultado de Turing termina de darle la torre a la idea de Hilbert mostrando que es imposible que exista eso y incidentalmente hace algo maravilloso como para probar este resultado Turing se tiene que formalizar la idea del algoritmo y crea las máquinas de Turing pues lo que indirectamente hace es funda la computación o funda la parte teórica de lo que es un procedimiento efectivo repetitivo si entendemos la computación como se define en algunos lugares de la ciencia que es como una rama que se crea de procedos automáticos de procesos pues si en el sentido repetitivos o algorítmicos es difícil definirlo con palabras llanas pero entonces Turing a la hora de inventarse una máquina de Turing que es esta cosita que se ve aquí en la imagen una cinta infinita muy larga y un cabezal que lee cosas y tiene ceros o unos este cabezal lo que hace es que se asoma aquí a la cinta infinita que está dividida en pedazos y en cada pedazo hay un símbolo entonces hay un cabezal que es esta flechita de aquí que lee el símbolo y dependiendo del símbolo que haya escribe una cosa o escribe otra entonces esto también depende de algo que se llama estado el cabezal tiene un estado entonces en un estado dado para cada símbolo escribe una cosa en otro estado para cada símbolo puede escribir otra cosa entonces esto es lo que Turing representa como una formalización de algoritmo y lo hace pensando más o menos en lo que hace una persona una persona es el cabezal que se asoma lee algo lee un input revisa una cosa y a partir de eso dependiendo de lo que quiera hacer dependiendo de su estado escribe o cambia una cosa aquí Turing lo pensó desde los sentidos una persona que se sienta escribir y multiplicar una persona se sienta lee un número lee unos símbolos y dependiendo de esos símbolos y lo que quiera hacer hace cosas esa es la idea detrás de la máquina de Turing solo que es representada muy abstractamente entonces con esto Turing funda básicamente lo que son los procesos algorítmicos ya platicaremos en la siguiente clase que es esto de la máquina de Turing y cómo está formalizado entonces Turing se inventa en esta cosita en esta cosa que lee una cinta infinita con símbolos y escribe o cambia cosas dependiendo de su estado con esto formaliza todos los procesos que se pueden hacer automáticamente y ya ese es el gran logo que se le adjudica tristemente él no fue el único que logró formalizar la noción de algoritmo paralelamente a él pero en los Estados Unidos Turing era inglés y trabajaba en Inglaterra este personaje que está aquí llamado Alonso Church un lógico formaliza también todos los algoritmos todos los modelos de cómputo de computabilidad en algo que él llama cálculo lambda primero en funciones recursivas que es lo que está aquí pero él después lo llamó cálculo lambda y justamente pues lo que dice es justo que es imposible encontrar una función recursiva que decide si otras funciones son calculables eso es equivalente al resultado de Turing él con su modelo cómputo equivalente llegó al mismo resultado que él independientemente tanto Turing tanto Church como Turing los dos tuvieron pues el mérito de probar y de formalizar la idea del algoritmo y de ver que el problema de Hilbert era irresoluble o que la solución era no no hay un algoritmo para decir si algo no es teorema y de paso ambos fundaron la computación ahora esta es la rama teórica de la computación estos cuates Church y Turing lo que hacen es fundar lo que es un proceso algorítmico en teoría en abstracción y la pregunta que vendríamos a hacernos ahora es esto es lo que es realmente la computación la computación es solamente la parte abstracta de que es un procedimiento algorítmico y la realidad es que no la realidad es que la parte material es también muy importante lo importante es que el cómputo que conocemos hoy en día es una materialización de esto que está aquí es una materialización de la máquina y Turing entonces hay que preguntarnos por la materialidad de las cosas que está aquí pues explicada o se ejemplifica en este bonito poema del autor mexicano José Gorostiza que no voy a leer pueden leerlo solo un fragmento pero bueno entonces recordemos que todos estos personajes trabajaron más o menos en 1936 y en esa época había algo muy importante sucediendo en el mundo o algo que se estaba ya cocinando en el mundo que era muy importante para todos que era la segunda guerra mundial que pues básicamente está representada por el nefasto personaje que tenemos aquí a la derecha en la imagen de la derecha en ese momento estaba sucediendo cosas sociales y políticas muy fuertes en el mundo empezaba a haber una tendencia hacia las corrientes fascistas y hacia la apropiación de territorios extranjeros etcétera grande sobre la política mundial y sobre el estatus de la vida entonces dentro de la parte material de lo que es una computadora de cómo podemos utilizar cosas del mundo físico del mundo material para hacer cálculos aritméticos automáticos pues ese es otro rollo aquí solo estamos hablando de la teoría de cómo hacer esos cálculos aritméticos de manera automática pero quiénes realmente ensuciaron las manos para ponerse a hacer esas cosas pues bueno ya vimos hace rato la historia del hábaco que era un ejemplo material que se utilizaba para eso pero en la época más moderna pues hubo muchos personajes que cercanas a estas fechas empezaron a trabajar muy arduamente en construir estas máquinas que pudieron hacer muchos cálculos aritméticos ¿sí? ¿y por qué tenían tanta precia en hacerlos? pues porque muchos de los cálculos aritméticos que se tenían que hacer era para resolver problemas de ciencia directamente relacionados con la guerra ¿sí? la guerra requiere nuevamente mucha innovación tecnológica requiere innovación de cómo se dispara una bala cómo se construyó un fusil de herramientas para matar para hacer daño y para construir esas herramientas necesitamos utilizar principios físicos y muchos de esos principios físicos sólo se podían resolver haciendo muchos cálculos numéricos entonces por eso había una gran urgencia en construir todas estas máquinas que pudieron hacer cálculos numéricos rápidos ¿sí? entonces ha sido un breve resumen de la historia de cómo utilizar cosas físicas para hacer cálculos numéricos en 1938 George Bull bueno perdón muchas civilizaciones y muchos hombres en la historia construyeron estas máquinas para hacer cálculos numéricos rápidos pero lo que es muy importante es que casi ninguna de esas máquinas era programable ¿sí? todas esas máquinas podían hacer algún cálculo numérico dado pero sólo uno ¿sí? sólo un cálculo para el que estaba diseñado la máquina sólo pueden hacer ese cálculo si era una máquina para sumar sólo podía sumar si era para restar sólo podía restar ¿sí? pero no podían hacer más de uno de esos o uno que yo quisiera entonces el primero los primeros que en el siglo en la segunda mitad del siglo XX empezaron a preocuparse o a dar cuenta de estas cosas fueron algunos de los que están aquí ¿sí? el primero fue en el 38 Claude Shannon que él mostró en su tesis de maestría que el álgebra de Bull o sea toda la lógica digital o toda la lógica perdón de Bull se puede computar utilizando reveladores que son relevadores perdón que son básicamente aparatos eléctricos ¿sí? después Atanasoff y Berry diseñaron una computadora aritmética que utilizaba lógica booleana ¿sí? porque aquí no sólo ya estaban preocupados en dispositivos que tuvieran programado para hacer cálculos sino que pudieran hacer los cálculos de la lógica de Bull ¿sí? de la lógica proposicional porque sabían que en términos de la lógica proposicional podían expresar muchas otras cosas por eso eran los que diseñaban computadoras digitales ¿sí? buscaban hacer no operaciones numéricas directamente sino las operaciones de la lógica para con las de la lógica hacer operaciones numéricas entonces Atanasoff y Berry fueron los primeros que diseñaron una computadora aritmética utilizando como principio material tubos de vacío que era la tecnología que existía en la época después de ellos en el 41 un personaje pues igual delicado que es Suse con un apoyo del gobierno nazi pero mínimo porque él era obviamente alemán él logró construir una calculadora programable con base en aritmética binaria y por fortuna no se le dio mucha atención porque esta máquina pudo haberse usado por los nazis para haber creado mucho daño hacia los aliados pero él la logró crear a pesar de todo y otro otro personaje importante en el 44 es un personaje llamado Iken que él diseñó una calculadora digital también utilizando relevadores muy similar a las computadoras que tenía Baba Chen él trabajaba para IBM que ya existía en esa época y su computadora de calculadora de la lógica proposicional fue un encargo de la universidad de Harvard y bueno estos son los personajes que hicieron como grandes avances en dispositivos materiales utilizando tubos de vacío y otras cosas para hacer cálculos de lógica y bueno hubo otros grandes que hicieron pues el proceso más grande digamos de todos estos que fueron Mockley bueno John Mockley y J. Presper Eckhart ellos eran un Mockley era físico aunque en realidad trabajó más de ingeniero y Presper era un ingeniero eléctrico de la universidad de Pennsylvania y ellos con la urgencia de la guerra de utilizar o de construir una máquina que fuera capaz de hacer cálculos aritméticos muy rápidos que fuera programable para resolver ecuaciones de balística que se necesitaban para disparar misiles en la guerra construyeron y diseñaron la primera computadora diseñaron esta computadora que está aquí es la computadora ENIAC como ven aquí en la imagen en la esquina inferior derecha se ve el sello de la universidad de Pennsylvania y bueno ellos construyeron esta computadora la ENIAC que permitía hacer esta permitía hacer cálculos generales permitía hacer cosas en términos algunas de lógica otras no pero en general permitía hacer los cálculos necesarios para resolver las trayectorias de balística entonces ellos fueron muy importantes y desarrollaron la primera computadora grande que podía hacer esto y bueno conforme ellos tuvieron mucho éxito un personaje que trabajaba con ellos un matemático de apellido Goldstein se dio cuenta de que si su trabajo era muy bueno y era muy importante y que necesitaban traer mentes brillantes y mentes buenas para poder desarrollar ese trabajo todavía más por lo que a ellos se les ocurrió traer este personaje que está aquí arriba trajeron a este personaje llamado John von Neumann entonces John von Neumann se integró a este equipo de la Universidad de Pensilvania por la simple razón de que él era de los mejores matemáticos de su época y podemos argumentar que era el mejor matemático de la historia dado que él hizo aportaciones a casi todos los campos de la matemática incluyendo aportaciones a la física y aportaciones a la ingeniería muy fundamentales John von Neumann es de los polímatas más importantes del siglo XX entonces bueno von Neumann se integra al equipo de Eckhart y Mockley en la Universidad de Pensilvania para desarrollar la ENIAC y von Neumann era originalmente un lógico von Neumann no solo era matemático sino era un lógico y él conocía a profundidad el trabajo de Gödel y el trabajo de Turing entonces von Neumann viene y lo primero que le dice si su máquina está muy chida me gusta mucho pero que les parece si en lugar de hacer una máquina que solo sea una calculadora aritmética hacemos algo más parecido a lo que Turing tiene en su idea de máquina a un dispositivo programable que puede realizar casi cualquier cosa algorítmica entonces von Neumann conociendo el trabajo de Turing va y se lo presenta a los mejores ingenieros que había en su momento que eran los de la Universidad de Pensilvania y los que estaban metidos en esta cosa entonces ese es el gran mérito de von Neumann que von Neumann introdujo a los constructores de máquinas de cálculo más avanzadas en el trabajo de cómputo teórico de Turing y él mismo se volvió un experto en eso y diseñó con ellos una máquina más avanzada que la N que es aquí está John y la máquina que está aquí a la derecha es la EDBAC la máquina que von Neumann ayudó a diseñar que era la siguiente computadora programable que utilizaba Logite para hacer estos cálculos y bueno tristemente esta historia acabó en su sentido mal porque von Neumann y Eckhart y Molly se pelearon amargamente dado que obviamente von Neumann tenía una visión mucho más amplia de las cosas y ellos no estaban encantados con esa visión se le dio mucho mérito al trabajo de von Neumann Eckhart y Molly se sintieron pues desplazados y bueno ahí hubo una querella muy delicada pero von Neumann fue el que trajo al campo de las máquinas de cómputo automáticas las ideas de Turing la idea de hacer una máquina general como la que Turing quería ya no una calculadora que sumara y restara sino una máquina que pudiera hacer cualquier proceso algorítmico una verdadera computadora que pudiera computar lo que fuera y bueno von Neumann después de eso se empezó a trabajar al laboratorio nacional de los álamos antes de acabar la guerra a seguir trabajando con máquinas digitales para hacer trayectorias de balística entonces algo muy importante que quiero que les quede de esta presentación es que el desarrollo del cómputo desde la parte de vista material o sea lo que realmente le dio cuerpo como un objeto material que se utilizara fue una tecnología totalmente militar con aplicaciones militares directas e importantes y fundamentales aunque haya existido desde el punto de vista teórico en abstracto buscando resolver problemas sobre los fundamentos de las matemáticas su realización física es una aplicación totalmente militar es de origen bélico totalmente y el laboratorio nacional de los álamos donde trabajaron estas cosas después fue un laboratorio donde principalmente la investigación se utilizaba para científicas se utilizaba para desarrollar armamento o cosas que se pudieron utilizar en la guerra y bueno después de estos grandes méritos que tuvieron Don Neumann y los ingenieros de la Universidad de Pensilvania en la construcción de computadoras utilizando tubos de vacío porque todos estos dispositivos quiero mencionarlos fueron hechos con tubos de vacío llegaron estos tres personajes que están aquí que son Shockley, Bardeen y Beratine ¿sí? ¿qué hicieron estos personajes? pues bueno o por qué están aquí como de la nada ellos tres en su mayoría eran físicos que trabajaban en Bell Labs que era una empresa estadounidense de telecomunicaciones con un con un pues una rama digamos muy grande de investigación científica en la que ellos trabajaban ellos se encargaron de hacer componentes electrónicos y ellos diseñaron algo que se llama el transistor entonces ellos básicamente se inventaron un dispositivo mejor que los tubos de vacío para diseñar cosas que tuvieran dos estados ¿sí? para trabajar con cosas que tuvieran dos estados corrientes y corrientes no estados binarios entonces estos cuantos inventaron el transistor y en cuanto inventan el transistor los que hacen computadoras o los que estaban empezando a hacer equipos de cómputo ya general bajo la idea de Von Neumann de una computadora parecida a lo que es una máquina de Turing pues se dan cuenta de que los transistores que estos cuantos inventan son muchísimo mejores que los tubos de vacío ¿sí? son a lo mejor en el inicio no tan baratos pero que se pueden hacer mucho más baratos son más pequeños son más compactos son fáciles de trabajar ¿sí? los transistores son lo que con lo que se sigue haciendo las computadoras de hoy en día ¿sí? sus celulares lo que tiene dentro del microprocedor son transistores micro ¿sí? micro, micro muy pequeños en el orden de nanómetro entonces estos cuates fueron los que realmente revolucionaron la computación material ya que gracias a ellos se pudieron construir equipos más elaborados utilizando transistores como base y no tubos de base ¿sí? claramente gracias a ellos es que existe la computación moderna y obviamente por ende los tres recibieron en conjunto el premio Nobel de física ¿sí? de hecho algo interesante que hay que recordar es que Bardeen que es el personaje que está aquí en medio no solo recibió el premio Nobel de física por esto sino él volvió a recibir el premio Nobel de física por su trabajo en la teoría de la superconducción ¿sí? y Bardeen es la única persona en la historia de la humanidad que recibió dos veces el premio Nobel en la misma área ¿sí? hay varios que han recibido dos veces el premio Nobel en áreas distintas como Marie Curie que lo recibió en física y en química pero Bardeen es el único que lo recibió dos veces en física por el elemento del transistor y pues bueno básicamente esa es toda la conclusión sobre lo que es la historia de la computación entonces por un lado haciendo un resumen tenemos a Turing y a los lógicos y a todos los que van atrás de ellos que pues resolviendo el problema del fundamento de las matemáticas se inventan la noción de algoritmo formal ¿sí? formalizan la idea de lo que es un proceso mecánico y por el otro lado tenemos a todos estos ingenieros y otros personajes que se encargan de cómo hacer construir máquinas que puedan hacer cómputos ¿sí? que pueden hacer cálculos aritméticos que después gracias a von Neumann ya no se preocupan por hacer cálculos aritméticos sino por hacer la computadora teórica de Turing ¿sí? por hacer la máquina de Turing que puede hacer cualquier proceso algorítmico por hacer materialmente eso ¿sí? y obviamente de estos últimos pues tenemos los personajes que inventan los transistores que nos permiten ahora hacer procesos máquinas como la de Turing pero muy muy pequeñas y muy poderosas que nos dan la herramienta material para construir esas muy bien bueno pues básicamente eso es todo lo que yo les quiero mencionar sobre la teoría de la computación que quizás fue demasiado pero creo que era importante que lo conocieran si ustedes quieren adentrarse más en este tema estas dos referencias son los mejores que hay este libro de Martin Davis sobre la historia de la computación y pueden checar la página de wikipedia sobre la historia del la historia del cómputo ¿sí? history of computing por favor siempre chequen la wikipedia en inglés entiendo que es difícil también el libro solo está en inglés por el momento solo tenemos recursos bibliográficos en otro idioma pero bueno es lo que tengo de referencia entonces bueno pues esto sería todo para esta clase introductoria espero que no los haya apabullado demasiado y que haya sido claro y bueno después les veremos contenido gracias hasta luego cuídense mucho gracias yo Gracias.